Bueno, ese circuito seguramente en casa ya lo van a poner en práctica, no olviden que si quieren repetirlo otro día, por si acaso se olvidaron algún ejercicio, pueden verlo a través de la página www.telerama.es Bueno, ustedes saben que además del ejercicio, pues la nutrición es fundamental. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante con la doctora Jessica Orellana que está con nosotros, nutricionista por supuesto, y se trata del síndrome del comedor nocturno, un poco se refiere a todas las, a esas personas que bueno, comen en la noche o en la madrugada Jessica, ¿cierto? Así es, bueno, decir que el síndrome del comedor nocturno está ya catalogado como un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Que suelen ser diferentes patologías que abarcan tanto un ámbito psicológico, quizás un poco psiquiátrico, pero que están directamente relacionados con los alimentos que ingerimos, ¿no? Tú sabes que la alimentación es placer y muchas veces podemos enmascarar algunas situaciones sentimentales o emocionales por medio del alimento, ¿no? Entonces el síndrome del comedor nocturno son personas que quizás durante el día realizan ingestas mínimas, verdaderamente mínimas. A lo mejor no desayunan, almuerzan algo muy, muy ligero, quizás a media tarde comen algo y nunca tienen hambre. Y se van a dormir y uno cree que, qué raro, no comió. Exactamente, se van a dormir y uno cree que están descansando y puede suceder que en algún momento se levanten y los ves con una cantidad enorme ingente de alimento, ¿no? ¿Y qué pasa al otro día con estas personas? Seguramente tienen un cargo de conciencia porque comieron en exceso en la noche cuando uno ya tiene que descansar. ¿Y qué sucede al otro día? Exactamente, ahí viene ya el sentimiento de culpabilidad, ¿no? Entonces entran en un círculo vicioso que al día siguiente hace que nuevamente no quieran ingerir alimento, prácticamente nada y en la noche toda la carga de ansiedad que han estado intentando controlar durante el día, de repente pues se magnifique y coman cantidad demasiado en exceso en la noche. Y en el cuerpo, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Qué es lo que evidencia esto en nuestro organismo? Claro, mira, la evidencia científica nos marca que nuestra ingesta diaria debería ser de desayuno, almuerzo un 30% de las calorías, media mañana y media tarde 10 y 15% y la merienda un 15-20% aproximadamente. Claro, y si tenemos este síndrome del comedor nocturno, ¿hace que las personas suban de peso o estén delgadas o tienen un sub y baja? ¿Qué es lo que manifiesta en el cuerpo? Suelen ser personas por lo general con sobrepeso u obesidad. Mira, esta patología afecta aproximadamente al 1.5% de la población. Es relativamente poco, pero está ahí. Y de este 1.5%, el 46% presentan obesidad y un 30% presenta ya sobrepeso. Perfecto. Muchísimas gracias, Jessica. Interesantísimo el tema. Acotar nada más que es importante no solamente acudir a un nutricionista, sino también a un psicólogo, como tú mencionabas, porque es un tema, es un síndrome que estas dos especialidades van de la mano. Hay que tratarla de esa manera. Vamos ahora sí a una pausa comercial. Retornamos con más. Los esperamos aquí en Demarito. Nutrición, salud, suplementos, ejercicio, vida en forma.